¡Hola a todos! Hoy vengo con un vídeo que quizás más que un tutorial podríamos llamar un vídeo de inspiración. A veces no me resulta fácil grabar vídeos tutoriales porque me doy cuenta que los pasos que se están haciendo son archisabidos por todos por todas vosotras. Por ejemplo, no tengo que enseñar a quitar una cinta de doble cara ni a pegar algo. Entonces muchas veces me gusta hacer algún vídeo en el que os dé alguna idea o cuente con alguna complicación que me he encontrado a la hora de hacer algo y en ese caso prefiero, pues como os digo, hacer algún vídeo de inspiración. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Os voy a enseñar a hacer un snail mail sobre una base de polipropileno. ¿Veis que es polipropileno? Esto en la papelería de mi barrio se llama acetato gordo. Os digo, por si sois del sur, que a lo mejor si decís polipropileno pues no os van a echar mucha cuenta porque la cara del de mi papelería fue como... ¿Perdona? Es una estructura que está hecha a modo como de monedero o incluso de maletita si la queréis hacer así en vertical. Yo la he hecho horizontal. De manera que con unos imanes, que ahora os enseñaré una forma muy chuli de colocarlo y muy discretita, se abra así y se abra así y tengáis este mecanismo. ¿Vale? Bueno, pues voy a ir enseñando poquito a poco los problemas, los inconvenientes con los que me he encontrado. Lo primero es que tenéis que cortar una base, un rectángulo de polipropileno y ya ahí me encontré el primer problema. Lo más fácil para mí fue hacerlo con un cúter de estos gordos, yo le digo cúter industrial, yo no sé si se llama así, pero un cúter de estos gordos gordos, yo lo he visto en algún que otro taller porque lo probé con el cúter normal de precisión, lo probé con un cúter rotatorio, lo probé con la cuchilla de las pistas, de las cizallas, nada. Lo único que lo cortó y lo cortó súper fácil, como os digo, fue el cúter este gordo industrial, gordo. Bien, una vez que lo tenemos cortado, tenéis que tener muy clara la estructura en la mente y es que esto tiene las siguientes partes, ¿vale? Tenéis que hacerle cinco subdivisiones, estaba así contando por encima. La primera y la tercera, que son la portada por delante y la parte trasera, tienen que tener exactamente la misma longitud. Y luego la segunda y la cuarta, lo mismo porque son los lomos laterales, este lomo y este lomo, ¿bien? Y luego a esta, que en la solapa le podéis dejar la longitud que vosotros queráis. Como veis, a esta parte de aquí y a esta parte de aquí le he redondeado los cantos y esto lo he hecho con la envelope punch board, que tiene una parte donde tú puedes, donde puedes redondear las esquinas, pero vamos que si no, hay muchísimas herramientas en scrap para que le podáis redondear la esquinita. Bueno, pues como digo, tenéis que tener aquí y aquí, la primera y la tercera subdivisión, el mismo ancho, la segunda y la cuarta también y por último la quinta, la que vosotros queráis. Yo lo he hecho un poquito a ojo dependiendo del mecanismo este del que luego hablaremos, que fue el que me marcó el ancho de esta, del lomo, ¿vale? Del lateral. Bien, dicho esto, ¿con qué problemas me encontré a continuación? Bueno, pues el siguiente problema que me encontré fue que eso no había quien lo doblara, de verdad, eso no había quien lo doblara. Lo volví a intentar con la parte de la fit card que es para para plegar, con la plegador, nunca sé si es plegadora o plegadera, bueno pues con la herramienta esa y no sólo yo, mi marido le dije por favor tú que tienes más fuerza aprieta, bueno eso fue horrible, horrible y a base de apretar y de apretar y de apretar presión y después de esto sí que me dijeron que quizás si lo hubiera hecho con una de hueso en vez de plástico hubiera sido mucho más sencilla, pero desde luego necesitáis, por lo menos en mi opinión, una base de esta que tienen todas las, una base de plegados. Para poder encontrar el carrilito y hacer presión, porque si no eso es imposible. Bueno, una vez dicho esto, lo siguiente con lo que me encontré, el problema fue, como os digo, el mecanismo. El mecanismo venía con unos instrumentos, botoncitos, como queráis, unos apliques para poder cerrarlos, pero por la razón que fuera no funcionaba. ¿Qué es lo que hice yo? Pues cogí un eile, me gustó coger uno grande, grande y ahora con la cropa daile apretar hasta que chafe el eile, fue lo más fácil y como veis está, vamos, que se puede, que no pasa nada, que no se suelta, vamos, está bien enganchado. ¿Vale? Bueno, lo siguiente con lo que me encontré fue decorar el lomo. Bueno, este primero ya está decorado porque le puse el papel por dentro para que con el eile por fuera no se estropeara y sobre todo luego con el charm que le iba a cortar. Sin embargo, en la portada sí quise ponerlo por fuera, porque una cosa es un lomo con una cinta de doble cara finita, pero a esto si le ponía solo la cinta de doble cara por los lados, me podía coger como a ir aquí y hacerme una pompa y iba a quedar feo. Entonces decidí, para que quedara bien disimuladito, le puse papel por arriba y por abajo. ¿Pero qué hice por abajo? Por abajo, para empezar, hice un bolsillito, ¿vale? A ver qué se vea aquí. Al que también le redondee los cantos, como estáis viendo, para que no se viera nada por delante. Entonces, esto es un bolsillo, mirad, aquí que tengo un clip. ¿Veis? Es un bolsillito. Y el de este lado también es otro bolsillito. Y diréis, bueno, pues vale, puedo guardar cosas. Pero no solo eso, es que aquí, entre el polipropileno y el bolsillo que he hecho, aunque no se pueden ver, están los imanes. Igual que aquí. ¿Veis? Mirad. Y ya se queda cerrado. Esto es lo que sí hay que tener mucho cuidado si en vuestro caso, como en el mío, cogeis una portada con rayas, pues que continúen, porque si no eso se ve feísimo. Entonces, diréis, bueno, ¿y por qué te complicas tanto la vida y no pones un papel por delante y otro por detrás? Porque los imanes, aunque parezca que no, tienen su grosor y si lo pegaba por encima, hacía un bollo y se veía muy feo. Entonces, al dejar las pestañitas para el grosor del bolsillo, pues se evitaba el problema que os estoy diciendo. Y una vez dicho eso, ya lo que nos quedaba era decorar la portada, que yo puse With Love, porque es para un snail mail que voy a enviar y lo decoré con el lacito, con unos tie caps de la colección, luego con el charm que habéis visto en el lomo, que aparte se ve, me gustan mucho los eilets así en grandecitos. Y ya quedó todo decorado. De vez en cuando igual se me va la voz porque estoy muy resfriada, perdonadme. Bueno, y ahora ya lo que quiero enseñar es cómo lo he decorado por dentro, pero quiero enseñaroslo todo junto, aunque antes quiero mostraros algunas de las páginas para que veáis. En algunas he creado escenas, cosas que a mí me gustan muchísimo. Yo siempre que hago un snail intento que se pueda luego reconvertir en álbum, porque es muy bonito el detalle de que nos manden cositas y las tenemos como adornos, pero luego si la podemos volver a usar, la podemos reutilizar, queda mejor. Entonces, tanto en un snail como en un mini álbum yo siempre intento que la primera página, aparte de la que tengo en la portada, que obviamente es la portada, pues intento que haya una página de presentación, digámoslo así, ¿no? Y en este caso sería esta, que el papel este de la colección Everyday es preciosísimo y me parece que queda súper chulo. Así que este lo escogí para portada. Luego, como al fin y al cabo ya os he dicho que esto es un snail, pues puse el acetato de la colección para ponerle aquí los enames y me parece que ha quedado muy gracioso. También he puesto una página con un desplegable, que he usado un die-cut para que me sirva de tirador y esto lo he usado para que si la persona que reciba el snail quiera aquí, por ejemplo, poner una foto más grande, cortaría aquí y pondría una división, pero quedaría la foto continuada, ¿vale? Y también, como no, he hecho una página shaker. A ver, ahora, que se han puesto todas juntas a la vez. Ahora, ahora. ¿Veis? Y tenemos aquí nuestra shaker con un die-cut también de la colección. Y por último, quería enseñaros esta página que también me gusta mucho, con la que he creado también otra escena un poquito más discreta que la anterior porque he dejado bastantes páginas sin adornos. Otras están muy cargadas. Ahora veréis, creo que el mini ha quedado equilibrado, pero en algunas quería dejar un pequeño espacio por si querían poner alguna foto chiquitita o algo así. Bueno, y si os parece bien, voy a volver a meter todas las páginas en el álbum y ahora lo enseño entero. ¡Hasta ahora! ¡Buenas! Bueno, pues aquí estamos ya con el mini terminado. Aparte de Charco os enseñé, le hemos puesto también unos clips. Mira lo gordísimo que ha quedado. Menos mal que le puse imanes porque si no, no sé yo cómo iba a aguantar esto bien. Os lo voy a enseñar ahora por dentro, aunque os aviso que va a haber alguna página vacía porque hay algún detallito que no puedo enseñar todavía porque lo veréis, creo que la próxima semana. ¿Vale? Pero vamos, dentro de muy, muy, muy poquito. Bueno, lo primero que nos encontramos cuando abrimos el mini es el bolsillito que os he dicho antes que le he puesto este clip de un cactus. Como veis, aquí no he puesto nada porque como esta página es la página que os he dicho de presentación, pues no sabía si aquí iba a querer poner alguna foto o algo y si no me quedaba muy recargado y también va a gusto de la persona del snail. Aquí en esta página he puesto este marco que está por aquí sin pegar, la parte de arriba solo tiene pegados los laterales para que pueda meter una fotito y le he puesto un die-cut y lo mismo aquí, como la página estaba muy decorada no he querido ponerle nada para la foto. Esta página de aquí tiene la sorpresita esa que os he dicho que todavía no os puedo enseñar. Aquí otro marco de fotos también que le he dejado la parte de arriba para poder meterle una fotito. El acetato que os he enseñado antes con los enamel. Aquí otra página para que ella ponga su fotito. Una página aquí con die-cut con volumen. Aquí un sobre que tiene regalitos dentro, no os lo puedo enseñar. Unos rosetones de papel de sedá. La página que os enseñé antes que va a cerrar el desplegable con un clip. Ah, y que he cogido también cuando lo he puesto he cogido la página Sheikers que aquí la podéis ver. Esto para que se ponga una foto también. Aquí podéis ver la Sheikers en acción. Hunda del Pop que me gustó mucho. Aquí también esta página para que ella ponga una fotito. Aquí otro sobre. Este sobre ya lo visteis en una fotito de la galería. Aquí más regalitos. La otra página que os enseñé también decorada. Más rosetones. Aquí otro sobre con regalitos. Y un tag con... con watchie de brilli brilli. Y aquí tenéis ya el final del snail. Lo cerramos con nuestros clips. Le ponemos el otro clip. Y a falta de las cositas esas que os he dicho que os tengo que enseñar la semana que viene pues ya estaría completo. Espero que os haya gustado. Que os animéis a hacerlo. Si lo hacéis etiquetarme porque me haría muchísima ilusión. Si tenéis cualquier problema me lo decís en comentarios. Os mando un besito muy fuerte y nos vemos la próxima semana. ¡Mua!